Hola, ¿cómo están niños anticristos? Soy Miguel, el crack, bueno, de que crack no tengo nada, pero, ay, ya me salió de nuevo un pedo, pero, ay, bueno, no importa, pero, vamos a comenzar una nueva partida para ver, para ver qué podemos hacer, pero yo estoy trabajando hace rato, porque aquí me andan diciendo mentirosos, y me van a, entre comillas, sí, 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 la niña que botaba a la gente cuando está trabajando, esa me está diciendo, pero bueno, vamos, sí, ajá, hola, 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 hola Esteban, hola, ¿cómo te va? Aguanta, no le, ay, qué, bueno Esteban, lo siento, no eres tú, soy yo, un psicópata, carajo, casi me muero yo mismo, no vas a escapar, víctima mía, ven acá, ven acá, esperen, voy a poner pausa, porque se me sacó mal el micrófono y luego no escucho nada, yo tampoco, ¿quién grita por ahí tú, Esteban? Ay, ay, ya, ya se murió, la gente de mi gente va a decir, este Miguel, además de que su, su ciudad es retasada, nos anda matando, la vales verga Miguel, bueno, aquí para quitarme la estrella, y pues voy a seguir jugando un poquito, lo que quería hacer en este gameplay era, ¿te acuerdas dónde queda el aeropuerto de aquí? De aquí, de aquí, de, de Vice City No, 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 bueno, es por aquí, ¿verdad? Es aquí Bueno, vamos a saltar en paraquillas y, y pues, J-U-M-P-J-E-T Sí, yo uso código, check, tengo, como le quieran decir Ay, qué feo suena Me van a reventar los oídos Estos niños anticristos que se creen conspiradores de la NASA con solo 5 años Quieren que podrían hacer un mejor video que yo Pero bueno, ahí vamos No me importa si tienen 11 o no, niños conspiradores de la NASA Ay, qué dolor de oídos Esto, esto me está matando Escucho como que Ahora, un solo oído Me dejaste de chullo ahora Carajo, ahora los dos, bájales Ay, qué tal Y pues, esta no es mi idea de No es mi idea de Saltar en paraquillas Esta no es mi idea, tranquilos Tengo una mejor ¿Qué carajos estoy haciendo con mi vida, CJ? Casi me ha suicido, sí Y cae de panza, típico Ay, Carlos en la autopista Bueno, pongan en los comentarios si han visto esto en la vida real Si pasa, creo Creo que no, ¿verdad? Bueno, por aquí, no me acuerdo dónde Pero estaba practicando unos saltos Oh, casi Es por acá, ¿no? Ahí es ¿Dónde? Sí, estoy medio desubicado Pero bueno, ve allá Sí, por aquí dicen que es Según dicen las malas lenguas ¿Y ahora para dónde? Yo creo que mejor No la busquen a otro Bueno, creo que editaré esto Aparte del video Porque este sí lo voy a subir ¿Qué estoy haciendo? Pondiendo correo que es el carlo Oye, no me salió Ahora sí Después de tres intentos Es que estoy exilado Pero bueno Yo creo que Allá no está Sinceramente, yo creo que no Pero bueno Es acá Para allá Para acá No sé Voy a experimentar Sí, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde está la misión? No, ajá Por acá Estoy cerca de la misión Ah, sí Qué idiota Me acordé que estaba cerca De la misión Que no sé cómo pasar En realidad Es una misión De un teléfono De la segunda Creo Bueno, como les iba diciendo Me quedo callado Porque me quedo Que como Bueno Ahí ya está Vean Es más Aquí llegamos Creo que No, no es aquí No, yo quiero saltar Para que eras normal Quiero ser alguien Millonario Playboy A ver Yo creo que no era aquí Era en la caseta de atrás Creo Aquí No, 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 no Llegamos No No, 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 no Buscando Estoy buscando ¿Qué tal? Willy Rex Dame dinero Yo creo que es en la caseta Del otro lado De esta Disculpen Ay Ya me estoy quedando Sin aire A ver Es aquí Lo sabía Bueno Los que les iba diciendo Allá Se están matando Para ahí Pero no importa Aquí 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 Podemos saltar En para caídas Por unas Altas costas De dinero Si ven aquí Dicen No Sales así Ay Miguel Tonto Bueno Aquí dice Que dice Avión Y helicóptero No Eso no es Principiante Bueno Vamos a saltar Aquí mismo Para darles una idea Tonto No hay Bueno Voy a saltar Por aquí Ya Con Este botón Que Cero Si estoy bien Correcto Cero Podemos subir La altura No Es Intorealado Del blog Numérico 2000 No así Sales Ya deja de cargar Mi gameplay Bueno Vamos a Bueno A mi más me gusta Saltar en avión Porque Porque se ve Más bacán Volta a galerico Que es como que Bueno Ya se los mostraré Bueno Iba a saltar 2000 metros Pero me la cagaron Si ¿Quién fue Miguel? Si se llama No Se llama Esteban Y Y No es hombre Bueno Ahí les dejo La cinemática Porque Porque si Si no lo quieres ver Adelanto el video O sea Hello hermano Ay 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 Me duele Los orejas Pero ya 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 pasó Déjale irnos Bueno Este ejemplo Y creo que no lo editaré Porque solo estoy probando El nuevo micrófono Después de mucho tiempo Que tuve Pero lo dañé Si creo que yo lo dañé ¿Verdad? Bueno Bueno Ahí vemos a CJ Que va a brincar Miren Allá va Por eso me gusta más Volta del licor Pero parece que te patean O algo así Muévete 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 ¿Para qué? Porque no vas a quedar Donde queremos Pon el mapa Bueno Donde es Creo que es Aquí Aquí Vamos a llegar Nosotros somos CJ El volador NIGAMAN Si quieren ver A NIGAMAN Aletiendo Pues Pues hagan esto Algo así Oh Cucú 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 Yo mismo llego Y bueno Vamos a dar algunas vueltas Porque Me equivoqué En decir Dos metros O lo que sean Bueno Si me equivoqué Es como Dos mil Metros Y ve Ya estamos llegando Vice City Si ahí sale Bueno Ya estamos llegando 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 Y Wow Esto fue impresionante Saltar en paracaídas En la vida real Para acá Para acá Muévete Muévete Allá Allá ¿Verdad? Ya mismo Y Aquí Aquí Llegamos Y bueno Eso es bueno Pero les quería enseñar La del helicóptero Que si tiene Pero A ver Helicóptero Sí 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 Bueno Aquí le subimos un poquito Para que no sea más aburrido Bueno Me voy a mover Sí Sí Ya Y bueno Quiero que vean Lo que pasa con el helicóptero Bueno Ahí parece Me pasó otra vez con lluvia Y se miraba bastante bien Con lluvia Parecía un juego de zombies O algo así Vamos a la misión Big Chef Lo siento Uy Esto es cinemática eterna Cállate Y ve Esto es Si lo ven Nada Sorprendente Y pues bien Nada del otro mundo En realidad También puedes botarte Con carros y motos Y con muchas cosas Excepto con aviones Ay 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 mis oídos Es que Ustedes no sé Si lo han de escuchar Así pero Chuta le subiste más Me duele No ves que llevo los cascos O audífonos O como le quieren decir Por eso Carajo Bueno Bueno Fuera bastante Como bajar así Como que Soy el nigga O algo así Sí verán Vamos a darles Uno a probar en carros Porque Es gameplay De aviones Altos en paracaídas O lo que sea En GTI United Un auto Un auto Esos no son autos Yo Que vaya a ser Oh Ninguna moto Vamos a acabar Con el dueño De la motocicleta Carajo Que malo soy Para Carajo Que bendición De Dios negro Eres lo mejor Que ha parido A la tierra Carajo Yo también soy negro En la vida real Que les pasa No soy racista Calla Ve Aquí no sale El icono de De la verde Y pues bien Vamos a Ah no Aquí es para Transportarse A la otra ciudad Que tonto Era En el otro lado Sí Bueno Que idiota Fui Pero bueno También se puede Comprar motos Pero no me acuerdo Donde Así que Mar y mal Anda a la piscina Y pues ahí Llegamos a ¿A dónde fue que fui? A Liberty City A Liberty City Sí Creo que Ya en el mapa Ves más Ahí en el mapa Nos sale que ya estamos En Liberty City Y yo no sabía que acá en Vice City también podía Brincar en aviones Así que yo como me gusta Más Vice City Estaba aquí Y tenía que viajar Todo esto Hasta acá Para saltar en avión Porque me encanta No sé Es lo único que me gusta De GTA United Ya me quedo Es por la gripe ¿Verdad? Bueno Esto no es Vean Es en realidad Lo que queremos Es acá Vamos en nuestra auto Y me gustaría más En una moto Porque se me va más cool Y me estoy yo en el piso Aquí sí No Aquí solo puedo ir En avión Pero me cuesta más Vamos a volver a Vice City Porque ¿Por qué me gusta más? Déjenme ver En el mapa Bueno Está en el mapa Pero pues Un ciego pendejo Aquí ¿Verdad? No más abajo No más abajo No más abajo Porque si no No vas a estar ahí Le falta el viaje Porque ya vieron La cinemática Y esto es como A ver Voy a hacer Un experimento Y pues bien Y pues bien Y pues bien Voy a alcanzarlo ¿Dónde está? Carajo Me voy alejando Lo vemos ya, nada Allá va, allá va, allá va Desapareció o fue mi imaginación Bueno, este es el truco Si puse ripasa para ver si caía o no R, I, P, A, Z, H, A Ay no, carajo Y me voto porque soy todo un macho Ay mi, mi carajo, vamos a ver donde cae Vamos No, bajó más rápido que yo Creo que es lógico, ¿no? Sí, porque no Escobar, ¿dónde rayos me bote? No, también me volviste volando Entonces como que Ya, nada, ya no llego Carajo, ¿por qué siempre Activo estas cositas Parpariantes que no sé qué rayos son? Lo han quedado hecho parecido a GTA V Al juego y Y pues bien Eso es todo creo de los aviones, ¿verdad? Sí Y pues bien Bueno, este es el aeropuerto y Y carajo, creo que ya me estoy pasando Solo quiero probar el nuevo micrófono No voy a subir esto Luego lo practico, lo edito y todo eso Pero bueno Sube, CJ No, no, no sube Aquí sí, no, negro Puedo volar No, no lo pude ¿Quién? Se alta con un cuchillo CJ lo vamos a hacer, ¿sí? Tú y yo somos uno solo porque Porque Oh, lo logré Señor policía Lo siento, eso es mi vehículo Adiós Ay, no quería hacer eso No No, con una estrella no me deja Y pues bien Suicidación ¿Cómo voy a pintar una de ahí? Bueno, espero que les haya gustado Y ahora voy a terminar con los policías Pero En serio ¿Dónde están los policías? Oiga señor Me dice la verdad No, pendejo Ay, ay, ay Señor, no me escape Los policías No me siguen a mí Tranquilo Yo soy buena gente Aunque sean negros Toma No le llegó En serio Por no llegarte la bomba Eso es allá Cuanto van en montón Si me gusta A ver, bombas Si quieren guerra Guerra les voy a dar Yo me voy Carajo Me poncharon la llanta No Me van a atrapar Yo me largo ¿Por qué siempre a los negros Nos pasa esto, no? No lo pueden dejar Tranquilo a uno Bueno Vamos a escapar Escapemos de la policía YOLO Vamos a matar a ese No, le quería meter una granada Carajo Toma, toma, toma Sastas en la nalga Oh Malditos policías Ya van a ver A CJ nadie Lo pisa Es lo que dicen en GTA Ahí tienen Si les gusta Y ahora sigo Eliminando A El helicóptero De la policía Que por alguna razón Parece inmortal Carajo Me van a matar Yo me largo Persecución de negro Versus policía Yo no fui No sabía que era menor de edad Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mi narga derecha Me dio un ojo en el colo Al agua Al agua Al agua CJ, corre Vamos a Ya no No voy a sobrevivir No Quería esconderme Y se bloguea Para colmo Bueno Espero que les haya gustado Los saltos menos épicos De Si Bueno Si Espero que les haya gustado Cállate Espero que les haya gustado Ven Allá va un avión Espero que les haya gustado Los saltos menos épicos Y Si les gustó esto Denle pulgar arriba O pulgar abajo Como les Sea la gana Bueno Mejor pulgar arriba Si Si Y si Les gustó esto Pues Suscríbanse Y yo Adiós Te 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 Gracias.